por la tarjeta bueno, ya ahorita esta ya ya ahorita vamos a los dos y ustedes vayan a escoger tiene que tener la cuenta lo tiene para dos antes de que se termine el último vuelven aquí mismo aquí los dejo el camión en esta dirección para que lo vuelvan a cargar y de esta manera no se les acabe sin creer pero por ejemplo, les cobran 14 pesos a Vallarta aquí ya con 9 se van a ahorrar 5 pesos para que se suba es poquito, pero en las líneas que nadie más me interesa yo también lo gasto en el trabajo mientras yo a través de tu programa pues cuenten conmigo todas las veces que ocupen si llega a haber alguna cuestión aquí nos pueden localizar en este número aquí están las redes aquí está mi correo para que cualquier cosa oye Omar muy bien, funciona bien o fíjate que atienden de mal modo los superes de la crucia aquí ya pong gorda con muchísimo gusto si van a entrar en pantalla me cuenta también por lo que hay a pulgar también